Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, Sandra en Casa. Hola, chicas. Bienvenidos nuevamente a este su canal, Sandra en Casa. Espero que se encuentren muy bien y que estén disfrutando este día. El día de hoy, chicas, les traigo las decoraciones para mesa, algunas decoraciones para su mesa, para que puedan poner bonita su mesa para Navidad. Espero que estas ideas les gusten a la hora de decorar tu mesa. Espero que puedan quedarse hasta el final. Gracias por estar aquí y no se olviden de dejar sus likes para que estos videos sean recomendados. Gracias por estar aquí. 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 Gracias por estar aquí.